Vale, a ver, vamos a votar para los SESLAND. Esto me enteré en Twitter, me enteré por un tuit, pero resulta que soy jurado oficial. A ver si lo encuentro el tuit este. Pues ese tuit, premios SESLAND, el jurado, los tiene streamers 50-50 con mayores audiencias de 2022. Se han metido finalistas de la segunda edición, bla, 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 bla. Entonces, toda esta gente es jurado, entre comillas, oficial. Los votos del jurado serán identificados en la base de datos y contabilizados aparte, siempre y cuando hayan emitido su voto a través de su cuenta principal de Twitch. ¿Vale? Yo estoy por aquí. Entonces, soy jurado oficial, lo cual, según me habéis dicho, básicamente, básicamente, básicamente quiere decir que mis votos, los votos del jurado, no los míos, los de todo el jurado, como que son más importantes. O sea, tienen mayor peso, decidimos una parte del resultado y el resto de los votos, no sé si es la mitad, o sea, la mitad de los 50% de los votos son del jurado y el resto de la gente que vota. El 50%. Claro, si, por ejemplo, la gente de una categoría que está, para hacerlo extremo, ¿vale? Están nominados tres que ni conozco, no sé, no sabía ni el nombre, y luego un amigo mío. ¿Sería fe votar a mi amigo porque es mi amigo? A mí nadie me ha dicho que tenga que ser jurado. O sea, esto de ser jurado no es como... Soy jurado, pero... ¿Sería feo? No, no, no es feo. Votar a mi amigo es normal. Bien, vale. ¡Aclarado esto! Tienes rubios, vale. Eso decía porque... Vale, entonces, si clico aquí en teoría, ¿dónde puedo ver los clips? Ver vídeo, vale. Si le doy a ver vídeo, que me lo hable en una pestaña nueva. Sí. Cinco. Vale. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Dios! ¿Cuánta falta? ¡Dios! Me encanta porque todo esto me pilló de vacaciones y no me entré de nada, ¿sabes? ¡Dios! ¡Fulmiradlo! 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 ¡Dios! ¡Fulmiradlo! ¡Dios! ¡Que todo el mundo se lleva a la mierda! Vaya flipados los franceses, ¿eh? Vamos. Vamos. Vaya putos flipados los franceses. ¡La cara! ¡Está perdiendo la cara! Que hay franceses normales, ¿eh? Es verdad. Algunos... Los hay. Los hay. No penséis que no, los hay. Pero en general... ¡Dios! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Venga, venga, venga! ¡Atacar, atacar, atacar, atacar! ¡Atacar, atacar, atacar! ¡Todo el mundo con los píxeles! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! Vale. Bien. ¡Está bien! Buen clip. De momento gana... De momento gana este. Es el único que he visto. Pero tú acabas de decir... Tú acabas de decir... ¡Ojo! Que acaba de caer una suscripción. Espérate, espérate. Tengo que hacer una chaca. Este lo hemos visto todos 28... ¡Aguanta! Es que... Este es mejor. Este ya gana porque es que... Es que solo la... Solo la cara de Luis Suárez, tío. Es que es... Es la puta polla. Solo la cara en plan... ¿Qué coño está pasando? Porque aparte creo que esto... Todavía no se había hecho conocido. Si era Romero, creo. Que todavía no se había hecho conocido como es ahora. Por lo que la peña no estaba tan al día de lo que hacía en sus directos. Pero claro, Luis Suárez representa a casi todo el mundo que debió ver este clip luego en Twitter, ¿sabes? La cara de... ¿Qué cojones está pasando? Ya está. Ya está. Tengo que hacer así. Porque esto es mi curro ahora, Luis. Ahora la gente me tira suscripciones para que yo pueda vivir. Y entonces... ¿Y de esto vivís ahora? De momento sí. De momento... Bueno, de esto... La cara de no entender nada de Luis Suárez... ¿Pero qué te ríes? Es que la cara es espectacular. ¿Tú crees? La cara... La cara es... Espectacular. De momento... Vale, de momento gana este. Se aparece ahora. No nos gusta el pene. Si aparece justo ahora, Conte regala 80 subs a todos los canales de Twitch. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, ya está. Ya no apareció, no apareció. Se aparece ahora, Conte regala 1000 subs a todos los canales de Twitch que están en vivo transmitiendo. Si aparece ahora... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Si aparecen... 1, 2, 1... Ahora. Si aparecen ahora, se termina el hambre mundial. Si aparece ahora, nos gusta el pene. Iba a decir, yo no recibí mis 1000 bits. Es muy buen timing. Pasa que pierde un poco de gracia si van diciendo cosas. O sea, si sabes que va a pasar una cosa, empiezas a decir, si ahora no sé qué, si ahora no sé qué. Y no paras, claro, alguna vas a acertar. Y este, ¿qué es? Sonríe si te gusta el pito. Loco, dos clips de penes, ¿no? A clip del año. Vamos a ver, gente... Sonríe si te gusta el pito, cara, sonríe... A ver, entiendo que debe ser un clip muy gracioso para su comunidad, pero yo no lo entiendo. O sea, a ver, yo no conozco a Quackety. ¿Vale? No le conozco. O sea, no sé si me cae bien o mal. Tiene pinta de buen chaval. Pero que esto esté en la categoría de clip del año... Claro que entiendo que esto lo puso aquí los fans, ¿no? La gente escogía los clips que llegaban aquí, creo. Entonces, claro, si tienes una audiencia muy grande, pues entiendo que al final puedes meter ahí lo que tú quieras, básicamente. Pero, hostia... No sé. Una donación random. Bueno, para mí la jaca. Para mí la jaca es el... O sea, estoy entre estos dos, pero la jaca yo creo que es mejor. O sea, solo la cara de Luis Suárez es que es lo mejor. Esto también es muy épico y tal, pero es que la jaca, tío... O sea, 20 de 20. Vale. Next. ¿Puedo ir para atrás? Vale. Si la liase, podría ir para atrás. No pasa nada. ¿Esto qué es? Es fail del año. A ver. Vale, vale, vale. Le voy a apretar ahora, ¿eh? Le voy a dar más fuerte. Ah, esto era los... Vale. Mira, 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 mira. Esta es mi burst. No está tocando la cuerda, ¿verdad? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Decidme, por favor, que encima es que están perdiendo. O sea, decidme que su equipo es este, además. Tío, no se me vuelve la mano, ¿eh? Que sí que le doy, que sí que le estoy dando, chicos. Que no me puedo acercar más. Aunque no lo parezca. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no he hecho nada? Que si hubiese estado haciendo algo, igual tampoco habrían ganado, ¿vale? Quizá tampoco. Pero. Quizá sí. Como fail de año, es potente, ¿vale? Voy a ser fiel a lo que dice el título, ¿vale? Fail del año. Como fail del año, es potente, ¿vale? Ah, este lo he visto, este lo he visto. El reloj irrompible. Esto, en contexto, están haciéndolo del Disaster Chef y era sponsor, ¿vale? G-Shock era sponsor con un reloj irrompible. ¿Vale? Masi, es un reloj G-Shock. Es el reloj irrompible. ¿Irrompible? Sí, Masi. ¿No se rompe? Es un reloj irrompible. Yo es el mío, casualmente lo tengo en la mano. ¿Vale? ¿Vale? Eh... ¿Vale? ¿Vale? Irrompible. Lo rompio. Vale, lo rompio. Irrompible. Tío, yo que conozco a Masi en persona, que es una tía súper inocente. O sea, me estoy imaginando. Lo que estaría pensando en este momento es que debía ser brutal. Es un reloj irrompible. El salto. Juan Guarniz. Es que esa es la mamada. Que alguien se ponga en ese plan, oye, nos tocó por números, ya está. A ver, hubo un debate con esto y yo creo que es como en la serie, ¿no? Al final. ¿Verdad que la norma no decía en la serie, al menos aquí creo que tampoco. ¿Verdad que la norma decía, si te toca tu número, tienes que saltar, no? Si te da la gana pararte, te paras, ¿verdad? O sea, pues ya está. O sea, entiendo que toca los huevos, claro, toca los huevos. Claro, toca los huevos, porque dices, hostia, vas delante, cabrón, salta tú, no quiero saltar yo. Toca los huevos. Pero, si dice, no quiero saltar, pues toca joderse, ¿sabes? A ver. Ari, dame espacio. Voy a saltar y chifteen, ¿ok? Es que, Ari... Había colisión, no había colisión, ¿no? Y no tuviste que haberte venido acá. No. Está bien, está bien. Está bien, pero no llega al nivel de Manute, porque no llega al nivel. Es que el otro, el otro es, todo es demasiado bueno el otro. Y, ah, este también lo he visto. Este es de Twitter, ¿verdad? No, es de YouTube, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te lo he visto también. Estás la madre de Karchez. Tú imagínate, tú imagínate que se mete tu madre en el directo y se dice, tú no sé dónde vas. Y se mete tu madre a hacer algo en tu seta, a saludar. Y vuelves y te la encuentras tumbada en el suelo con una silla gaming encima. Tú imagínate el escenario, ¿vale? En plan, llegas corriendo, madre tal. Estás bien. La cadera, tal. Vamos a ver a Karchez. El que se ría de mi madre le pego cuatro hostias. De mi madre me río yo y nada más que yo. No quiero ni una risa. No quiero ni una risa. De mi madre me río yo y nada más. Preocupado, ¿eh? Se lastima, ¿no? No se ríe, pero tendrá la silla medio encima y está descojonando. Entonces se queda en el suelo. Lo hace más cómico todavía. Está bien, pero para mí este es el mejor. Porque por todo. O sea, a nivel fail del año. Es que en el momento que era. El equipo también depende en parte de ti y todo. O sea, es que por todo. Enfado del año. ¿Eh? ¿Aquí no estaba Carola? Lo sacaron. Carola se fue fuera, no me jodas. Pensaba que estaba Carola aquí. Vale. YouTube. Digimare. ¡Por favor! Es que repito. ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? Que le marquen, por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué está pasando? Es que me hace gracia que acabe en gol, por Dios. Pero chicos, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Pero qué puedo hacer? Ya está, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya está. Me hace gracia, pero por los muñecos se parecen gilipollas. Tú crees que es el momento para decir, María, mire, no sé qué. ¿Crees que es el momento? Bueno, está enfadado, está enfadado. Está enfadado. Está tenso, está enfadado. Ibai Jespre. Un chabón con el auto. Dios. Y va a ser al horto, la concha de tu madre. Mi papá vive en Argentina. Vos sos un hijo de puta español. Come pijas. Enormes. Agarrás pijas y te las comes. Chupame la pija. Y otra vez chiste, otra vez penes. Mi puta poronga gigante, la concha. Pero es que esto no puede estar en esta categoría si no están enfadados de verdad. Es que no están enfadados. Este clip tiene que llevarse un cero porque es un clip, bueno, está bien porque se enchuta entre los dos y te ríes porque se están insultando, pero no están enfadados de verdad. Entonces no es un enfado. Este, de momento, gana a DJ Mario porque es un enfado de verdad. Luzu. Ah, este creo que ya sé cuál es. Oye, me cago en toda tu familia muerta. Debo decir que, debo decir que estos enfados parecen muy reales. O sea, este sí que parece cero actuación. Porque luego le pilla la risa tonta en plan, hostia. ¿Sabes? ¡Me ha tirado ya en patata! De momento, de momento gana Luzu. Luzu, con enfado del año, me gusta. De momento. Pero es que yo creo que el de Karola lo vi y creo que el de Karola era más enfado, no sé. ¿Emputado quiere decir enfadado? Pero esto no son enfados. O sea, esto no son enfados. No hace falta ni que me lo vea entero, gana Luzu. La categoría es enfadado, no enfado. Cuenta la persona. Enfadado del año. Ya, pero me da igual, sigue siendo Luzu. Porque el de Luzu son enfados mucho más potentes. Y encima recopilación es que sea uno concreto, ¿sabes? A este no tengo tanta duda. De hecho, no tengo mucha duda hasta ahora en ninguno, en verdad. Baile del año. Dance of the year. ¿Esto qué es? YouTube. 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 Vale, aquí cuidado. Vamos a ver este primero, que así me acuerdo. Camiones24. Buen nombre. No, no, bro, me están grabando, bro, me están grabando. A mí me están grabando, bro. Ahí está la gama. ¡Ojo a la Nug! Me había fijado, esto yo lo había visto, no había visto que era Nug. No me había fijado. ¿Esto en qué directo fue? ¿Esto es en directo? Ah, no fue en directo, fue en la velada. Se le da el moquito. No, no, bro, me están grabando. Bueno, a ver, no pone que tenga que ser en directo, ¿no? Supongo. A mí me están grabando. Vale, está bien. Hola, ¿qué tal? O sea, por un segundo me salió a bailar sin música. Este creo que también lo he visto. Pero esto no lo voy a poder subir a YouTube. Me van a desmonetizar el vídeo por este trozo. Vale, sale el baile del año, no la canción del año, así que voy a quitarle el sonito. Vamos a ver el baile. Es que es más gracioso con audio, es verdad, ¿eh? Con audio es más gracioso. Hombre, está bien, pero el otro baile mola más, ¿no? Tiene más flow el otro baile. Este mola porque es AuronPlay. Dices, coño, AuronPlay se levantó la silla y está puto bailando. Pero el otro baile tiene más flow, la verdad. Carrera, el Woody. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, el Woody! ¡Dale con la guacha! ¡La guacha arriba de la pica! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡El Woody! ¡Mue, mue, 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 mue! ¡Mueva, mueva! ¡Buddy, buddy, 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 buddy! ¡Un bafi, Woody! ¡Un bafi! ¡Buddy! ¡El Woody! Si se cae, lo voto. En plan, pero tiene que ser en plan... Nada, lo ha tirado, lo ha tirado, no cuenta. A ver, está bien. Está bien, pero no hay música. No sé. Sigo votando a... A Camiones 24. El Mariana. La cámara enfocada en el micro, ¿eh? Pero no vale, tío. Tiene amigos para bailar. Hostia, ¿esa habitación debe ser? Una trampa de eco increíble. No, al revés, o sea... ¿Sabes qué? Bueno, ya me entendéis. Ay, a mí... A mí siempre me ha llamado mucho la atención bailarme. Hay manera de que alguien me pudiera, este... ¿Ya está? Vale, pues, loco. A ver, está bien. Está bailando con un esqueleto, está bien. Pero es que, cabrón. O sea, la diferencia es abismal. Es verdad que me chirría un poco que no estuviese en directo, porque todos están en directo, todos son de cosas en directo, entonces es un poco random, ¿no? Pero luego que es como ese streamer y está bailando, pues ya cuenta. Pero es raro. Aún así es el mejor, así que lo voy a votar. Vale. Roleplayer del año. Vamos a votar a Carola ya. Voy a votar a Carola. Aviso sin ver ninguno, ¿vale? Disclaimer. Me da igual. Carola... Lleva tantos años siendo el puto Dios. Todavía me acuerdo cuando me iba en taxi, ¿eh? Ah, no hay vídeos. Ah, no hay vídeos. Mira, pues ya está, Carola. Ya está. Va a votar a Carola. Tantos años... ¿Os acordáis cuando empecé yo? Bueno, cuando empecé yo. Cuando probé el roleplay, cuando apareció que... Carola se llama Carola por aquel personaje de roleplay, que igual alguno ni lo sabe eso. Bueno, supongo que sí, porque lo habrá contado él, pero... Era un policía borracho, como es Carola. En verdad era un reflejo de la realidad. Y me acuerdo ir yo en mi taxi y recogerle allí, tumbado en una cuneta. Es que... Nah. Carola seguro. O sea, 100%. Pues esta categoría votó claramente a Carola por eso. O sea, también he roleado con Maxo, yo creo, ¿no? Por ejemplo, en Proyecto Mojito Estuvo, en... No sé, pero no tanto como con Carola, obviamente. Con Juan, yo creo que no. Con Ribor, creo que Ribor también se lo toma muy en serio. También lo hace muy bien Ribor, pero Carola es Carola, ¿vale? Aquí me puede el corazón, me perdonen los demás. Es Carola, mi bebé. Carola ha votado. Uy, casi he quitado el voto. Bueno, lo había quitado, de hecho. Jugador de eSports. Buah, tío, yo qué sé, no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. Cuando yo... Si os digo que consumo cero eSports, me quedo corto. ¿Vale? Consumo menos que cero. Voy a hacer una encuesta, votáis... Estas cogéis vosotros, ¿vale? Igual hay más cosas de estas que tenéis que votar vosotros, aviso. Porque es que ya os digo que eSports... O sea, sé que Flakt juega... Sé que tiene un pato. Sé que tiene un pato. Un pato muy mono, además. Y sé que juega LOL. A Helty, lo siento mucho, pero sé ni a lo que juega. Mixwell creo que hizo un torneo de Valorant, pero es que no tengo ni idea. Y Reven LOL, ¿no? Creo. Pero fijaos lo que sé del tema. No sé más que eso. Vale. Gana el no sé claramente, lo cual veo que mi audiencia pues me representa, porque no tengo ni puta idea, pero si no, gana Flakt, así que votamos a Flakt. Pum. Venga. Mejor cobertura informativa. Hostia, esta es difícil. Voy a ser sincero, ¿vale? No quiero que nadie se me enfade de eso. A Sel, primera vez que veo su nombre y su cara, ¿vale? Sinceramente. No sé qué hace, no tengo ni idea. Así que no sé qué información cubre, pero es una que a mí no me ha llegado. Así que supongo que equivale a, pues, ¡desalseo! Bueno. Vale. El yuste. El yuste me cae muy bien. Es un posiblemente bote al yuste. Aviso. Aunque, bueno, claro, porque yuste hace un montón de temas en plan general, ¿no? Claro, el yuste trata todo temas, puede tratar cualquier tema. El yuste está por la tarde en Twitter, en plan, buah, Ibai, hecho no sé qué. Se ha notado, hace una, se lo pone, ¿vale? Yuste cubre de todo. Él está en Twitter, tal, el siguiente habla de cualquier cosa. Pero creo que es más todo tema relacionado con streaming, ¿verdad? También política y demás, o sea, siempre en general, ¿vale? Es que del yuste me he puesto, por la mañana me pongo algún stream a veces, pero son cosas que me llaman la atención. Cuando estoy trabajando un stream de fondo de la gran Ucrania, no es lo que más me motiva, ¿sabes? Entonces, no lo sabía, ¿vale? Pues probablemente bote al yuste. Si era Romero es un tema de deportes principalmente, pero sí que es verdad que es muy a fondo, pero... Y de Tamayo, de Tamayo me vi hace poco toda la serie de lo de la secta de la ayahuasca en YouTube con mi novia, y está muy bien. Hostia. Porque además se juega a la vida el cabrón, no es como el yuste que está ahí con su café en su sillón, ¿sabes? El Tamayo... Bueno, a ver, se juega a la vida, no hasta qué punto, pero... También vi que se metió en una alcantarilla con un exatracador de bancos. Solo por ir andando ahí entre la mierda sin la nariz tapada... También da muchos votos, ¿eh? Es que se ha estado dos años el puto loco infiltrado a una secta para hacer siete vídeos, ¿eh? También te digo. Es que es mucho curro eso, ¿eh? Probablemente también diré que el más profesional en todo es Gerard Romero, porque este tío viene de los medios tradicionales, y digamos que ha adaptado a Twitch la cobertura informativa más estricta que podemos imaginar, ¿vale? Vale, estoy entre ellos dos. Yuste, te quiero un montón, tío, sorry, pero creo que ellos dos entran mejor, creo. Creo que voy a votar a Tamayo. Solo por el... Solo porque sale de casa, tío. Para hacer las cosas. Tiene mi voto. Por ser un ser humano de verdad, no como los streamers, estamos todo el día en casa. Como estos dos ahí en el sofá, en el sillón. No trata a Tamayo. Por mover las piernas. Tiene más consumo calórico, ¿sabes? Para hacer la cobertura informativa. Voy a reducirlo a eso. Votaría a los tres, ¿vale? Ya os lo digo, votaría a los tres. Así que voy a reducirlo a una chorrada que es, en este caso, esa. Venga. Caster del año. También no tengo ni puta idea tampoco, gente. No tengo ni puta idea. No sé ni lo que castean. Suha sí que le conozco más porque le he visto en eventos de Ibai y tal. Pero a nivel de eSports no tengo ni idea de lo que castean ninguno de ellos. Así que vamos a repetir la encuesta. Votad. Gana a Mellado. Vale, pues votaremos a Mellado. Bueno, a ver, gana el no sé, pero luego gana a Mellado, así que voto a Mellado, ¿vale? De nuevo, mi audiencia, pues, me representa. Es que no tengo ni idea. O sea, no es que no suelo mirar estas cosas, tío. Zorro. Vale, Mellado. Votado por la comunidad. Los bits o las bandas luego. Vale. Streamer IRL del año. Buah, esto tampoco consumo nada, tío. Bueno, de aquí solo conozco a Kiddy. Vamos a ver lo que hace cada uno. Es de cocina. Es un stream de cocina, por lo que veo, ¿vale? Bueno, el nombre... Sí, tiene sentido. ¡Ay! ¡Pero bueno! Métale la sartén de la paella por la cabeza. Te puedo asesinar. Te puedo asesinar porque no me has dado bien. Porque no me has dado bien. Quería más fuerte, ¿o qué? Me han caído la patata dos veces. Me han agarrado de los brazos. Y aún así se ha comido por tiempo. ¡Uuuh! 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 Y es que traes zapatillos que no valen. A ver, un momento. Comiendo. Básicamente son streams de cocina y tal. Y luego supongo que estos serán comiendo después de haber servido, ¿no? Será un restaurante, imagino. Vale, ok. Kidi. Kidi hace IRL literal. O sea, Kidi va por el mundo haciendo cosas. Se va, por ejemplo, a Japón. Estuvo en Japón, ¿no? Hace poco, por ejemplo, creo. ¿160p? ¿Me estás vacilando Twitch? Va de viaje y hace directos. También hizo uno en coche, yendo por Europa, creo. Bueno. El streaming va por ahí, ¿sabes? ¿Vos vamos a hacer la vapeación un minuto, por favor? Es que era word Japón, tío. Ganas de volver con la coña. Luna Clark. Un stream benéfico, ¿nice? Sabéis, porque así yo no me... O sea, hace como... Subida, ¿no? No tengo que leerla y no... No lo estampo. Por dentro es bellísima. Florencia, estuve yo un verano, tío. Hacía un calor en Florencia. Hacía un calor... ¿Se mete en alguna catedral o algo? A ver. Tiene pinta de que no, ¿no? 100% que es réplica. Neptuno no tengo ni idea si es réplica. Me encanta cuando llegas a una conversación, o sea, a una frase sin ningún tipo de contexto. No sé si Neptuno es réplica. En plan, el planeta, ¿sabes? ¿Será real? Alfredo, muy simpático. Bueno, vale. Hace también viajes y tal y se va... Vale, ok. Y viviéndole la calle. Pero no lo he conocido, la verdad. Vale, ya me gusta lo que veo. Tiempo total en directo, 2814 horas. Son muy listos. Dice, no, tú eliges la tarifa para la que trabajar. ¿Qué pasa? Que si tú pones una tarifa... Ah, que está en directo ahora. 11.000. Quiere llegar a 11.000. Y así aprovechar el bono que hay hoy... Trabaja de rider. Y emite todo. Bueno, claro, emite todo. Emite su... Todo. Y cuando duerme, también todo, supongo. O sea, a mí me hago vería. Todo el día. O sea, es un gran hermano constante. Es voluntario, vale. Es verdad, pero... Hostia, pues este me gusta porque... Pues creo que me voy a votar a... ¿Cómo se llama? Viviendo en la calle. Porque... O sea, es literal constantemente grabándose, ¿no? Bueno, emitiendo su vida, ¿no? Lo más fiel es lo que sería en plan IRL constante y tal. Para mí es el más fiel. Así que le votamos. Viviendo en la calle. Era Homeless. ¿Era Homeless? Ah, de ahí el nombre. Tiene sentido, claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Vale. Canción del año. Hostia, pero estos eran todo cosas sin... Copias, pero no. Esta sección en YouTube igual está cortada y se ve directamente el voto, ¿vale? Aviso. Es que me cuesta mucho valorar por el género. Estas no están... Estas tres son el mismo género, creo. No sé, creo. Bueno, os puedo dejar votar a vosotros también, supongo. Vale. Pues ha ganado la opción de no sé. Me representáis. Pero en segundo lugar está... Ojos llorosos aquí. Así que... Ahí va el voto. La comunidad a escogir. VTuber del año. Buah, aquí tampoco tengo mi puta idea, la verdad. Voy a ver el que me convenza más. Ver canal. A ver, vamos a ver un directo normal, ¿vale? Un directo random de hace una semanita. Once días. Y es un rewind más juego de terror. Un juego de terror. Mira, vamos a ver un juego de terror. ¿Dónde salgo? ¿Por este lado? ¿Qué es esto, Madison? Está como complicado. Buen juego. De chill. ¡Eh! Hola. Tiene decoraciones de Navidad. Bueno. Ahora hay un problema. ¿Cómo salimos? Pero le quita un poco de miedo, ¿no? De ese entorno. Esto, los VTubers, tiene su qué. Pero yo creo que aún hay poca reacción del avatar, tía. Se pierden muchos gestos y tal. El día que sea brutalmente perfecto, ese día dará miedo. O sea, no me refiero a que sea un personaje full humano, que no sepas decir si es real o no. Pero, por ejemplo, este avatar, pero que se le mueva la mejilla, así medio sonríe y veas como esto no sé qué. Si respira fuerte, veas, ¿sabes? Vale, esto lo voy a votar bajándome en el que más me gusta a nivel técnico, ¿vale? Simplemente. Voy a votarlo así, creo. Va a ser lo mejor. Se mueve mejor la boca esta. Esta boca la veo más funcional. Los ojos también, ¿no? ¿Cómo que guatón? De momento creo que me gusta más este. No, hombre, chat. Desde que les dije que adelgacé 5 kilos, ya empezaron a decirme guatón de nuevo. Sí, le veo con más expresión en la cara. Me gusta más. Pasa que molaría verle un momento de susto. A ver si cambia algo más aparte de... No creo. Vea, me gusta más este. Este lo veo un poco más técnico. Lo veo más elaborado. Nimu. Nimu no fuera que estuvo en la velada. Un momento, ¿qué ha pasado? Le doy al otro, sin querer. Están mal los links, ¿no? Vale, hemos ido a Silver primero, ¿eh? Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Si nos mató a todos allá, vas a tener que estar por acá. La chaqueta. La chaqueta, ¿por qué? Me hace gracia la chaqueta. La madre, 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 la madre. ¿Qué hagan eso, güey? Sí, 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 me encabroné. Yo estaba ahí muy cabronada. Le quería dar... Fue de fondo algo más. Ya, valió madre. Yo también, güey. Yo también estaba de apagar el puto de tri. Vale, este es probablemente el más gracioso. Y el que me vería, ¿no? Porque es como más gracioso. Este me gusta, pero... Claro, me he dicho que iba a valorarlo a nivel técnico. Metido en la manta. ¿Qué está durmiendo? A ver. Sí, sí, sí. Iba con este casco en la velada. Es verdad, ahora me acuerdo. Sí, sí, sí. 100%. Uy, este lo veo mucho más currado, ¿eh? Te voy a estrellar, mi Sil. Sí, levanta la cabeza y todo, ¿eh? Te voy a estrellar. Te hacía por tanto. ¿Está llorando? Buah. Yo sé que me vería al Silberg básicamente por el avatar porque me hace mucha gracia. Pero a nivel técnico yo creo que este es el mejor de todos. No lo sé, la verdad. No sé, tengo muchas dudas, ¿eh? Creo que voy a votar por lo técnico y de lo que he visto aquí me ha gustado más Nimo, así que voy a votar a Nimo. Por lo que he visto aquí. Tío, le he visto llorar. O sea, he visto llorar a un avatar, ¿sabes? Voto a Nimo. Si no es el mejor, Suarri, pero es que he votado en lo que he visto y es lo que hay. Talk show del año. Hostia, es que a Jordi Wilde no le conozco. Y como no me traigo a internet me van a meter una hostia a veces que los vea. De Luis Enrique. Pero es que Ibai hace trampa, tío, porque tiene el potencial de llevar a Peña muy cheta, ¿sabes? O sea, tiene el potencial de llevar a Peña, Ibai, yo qué sé. ¿Y quién te dice a ti que Ibai en breves no lleve a Obama al programa? ¿Sabes? O sea, todo es sugerírselo. Un mes, un mes, un año. ¿Esto de cuánto es? Hace un año, a ver, la fecha. ¿No pone la fecha, YouTube, cabrón? ¿7 de noviembre del 21? Vale, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Muy pocos este año. Jordi Wilde sí que he visto alguno más. Yo internet probablemente es el que más he visto. Aquí entiendo que esto es más talk show porque hablan de más cosas en general. No los conozco, el tema. O sea, no los he visto. Se me va a costar mucho poderlo valorar haciendo scroll por un directo, ¿sabes? Jordi Wilde es el podcast más escuchado de España o algo así, había oído. Creo. A nivel números, me refiero. En Spotify al menos. Aunque es verdad que... Trata temas muy... Debo decir que yo interneto es probablemente el que más he visto, pero también el que menos he entendido. A veces se ponen a hablar de cosas que no entiendo una mierda. Bueno, bachuso allí, no entiendo nada del programa. O sea, en todo el programa no entiendo una mierda. No entiendo nada de todo el programa, así bachuso, por ejemplo. ¿Vale? Nada. Solo entiendo las palabras que salen de la boca, pero lo que es... El significado de lo que dicen no entiendo una mierda. Jordi tiene... Es verdad, venden un perfume. Es que claro, es un poco... Creo, mira, voy a votar a Yo Interneto, que pese a muchas veces no entender nada, son los únicos que me han llevado y además soy el único, creo, de todo Yo Interneto, siempre seré el único que hizo su entrevista jugando al puto Rust. ¿Vale? Así que solo por eso ya... Les voto a ellos. Un abruzzo para Darío... Bueno, creo que... No sé. Claro, el único que me han hecho en Rust, cuidado, en una terraza sentados en silla de playa, dentro de Rust. Eso no lo puede decir todo el mundo. Eso no lo puede decir, yo qué sé, Chuso. No lo puede decir Chuso. Venga, va. O sea, yo Interneto. Aunque a veces no entienda nada. Evento del año. GP Twitter, ¿qué coño es esto? Un torneo de Cars. Me voy, siento, se los olvidón. Ya, Jordi, perdóname, pero yo creo que Jordi igual ni me conoce, la verdad. No me sigue ni en Twitter ni nada, yo creo que no me conoce, así que esto no le va a llegar, no os preocupéis. No sabe de mi existencia. Está ocupado sacando perfume. Bueno, ahora ya no, que se ha pasado navidades, en verdad. Parciazo Youtubers. Buah, este... Vale, de momento votaría este, supongo. Ah, ¿este fue en el que se ganó a Francia? Sí, ¿no? En este no está Francia. Ah, ah, este no es el Mundial, este es el de DJ Mario, este es el que hicieron como un partido y ya está. Ah, no es ninguno de los dos. Ah, ah, esto es en España versus Andorra. Ah, que está la velada. ¿Esto qué es? Vamos a verlo para no hacerle el feo, ¿vale? Bueno, la idea, la idea me gusta, más que un partido de fútbol, la verdad. Primero que nada, muchas gracias a todo el equipo de producción que... ¡Oh! Evento cortito, además. O sea, es que el nivel de la velada como evento... No, es difícilmente igualable. Streamer revelación. A ver, eh... Tengo un problema y es que... Creo que de Rivers no he visto nada y de Spring y Quackity lo que he visto ha sido los clips que hemos visto hoy. Ah, no, de Spring vimos aquel vídeo de su setup de 2015, ¿os acordáis? Buenísimo aquel vídeo, la verdad. O sea, streamer revelación. Revelación. ¿Esto no aplica aquí únicamente a Noni? O sea, para ser revelación... Esta gente son todos ya enormes. O sea, llegaron ya y eran enormes, ¿no? Revelación es el salto de popularidad, según dijo Grefg. Aquí no lo pone, ¿vale? Gregorio, te falta un asterisco explicándolo. Como no lo pone, voy a votar según lo que yo entiendo de streamer revelación. Yo es que creo que estos dos ya... O sea, no puede ser revelación si ya apareces con un montonazo de viewers. Noni sí que era un tío que tenía poquísimos viewers. Y a raíz de... ¿Qué fue? Los... Los... Lo del Juego del Calamar... No, o sea, lo del... Lo del... Ah... Tío, aquello donde... Donde los hilos de Twitch. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Los showgames. Fue a raíz de los showgames, ¿no? Que ganó. Y ahí tal, no sé qué, empezó... Luego entró en Tortilla también. Creo que va a votar a Noni. Porque, o sea, es verdad que... Esto es en plan... Bueno, pues tú has ido creciendo, ¿no? 100 viewers de media... 40... 70... 80... Y por dos cosas concretas donde... Por estar en el estilo adecuado, en el momento adecuado... Pegas el pedazo salto... Es verdad. Y aquí pues por Tortilla ir creciendo tal... Pero... O sea, no es solo eso. Tiene que... Tiene que gustarte el streamer para quedarte. O sea, que aunque tuvo la ayuda del evento... Al final también es un poco lo que hace falta, ¿no? Ese toque de suerte del momento. Por lo que... No sé, creo que va a votar a Noni. Mira, coño. O sea, ya pues todos se le han quedado mil y pico personas. Tío. O sea, obviamente no se te van a quedar... Todos los 500.000 que ganó de followers. Pero... ¿Mil y pico? O sea, está de puta madre. Yo creo que ya me habéis entendido. Como palabra literal de revelación... Yo creo que Noni es el que más se ajusta... Yo creo que es el que más se ajusta. Yo creo. El mejor miniserie de contenido. El suelo es lava. ¿Esto? ¿Por qué me suena cero? Juaniqui, la copa, build battle. Hostia, va a votar los Squid Craft Games. Seguro. Bueno, los Squid Craft Games. Seguro. Mejor serie de contenido. Vale, a ver, a ver. No he visto ninguna de las cuatro. ¿Vale? Esto vuelve a lo mismo. O sea, no me odiéis. Pero no puedo consumir este tipo de cosas. Por tiempo y cuando tengo tiempo para ver cosas... Pues vivo con otra persona que no le... O sea, a ella le gusta ver... A mi novia le gusta ver... Pues, yo que sé. Netflix. ¿Vale? Así que no he visto ninguna de las cuatro. Pero... De oír hablar... De la que más he oído hablar ha sido de... De la Pokémon Twitch Cup, yo creo. Bueno, no. De hecho, estoy pensando que estas puedo dejaros votar a vosotros. Ahora que lo pienso. Porque... Literalmente no las he visto. Me estoy pensando solo lo que leí en Twitter de cada... Bueno, de cada una de ellas. No. Lo que leí en Twitter de esta. Así que vamos a hacer encuesta. ¿Votáis vosotros? Vale. Pues Pokémon Twitch Cup, it is. Streamer del año. Bueno. A ver, aquí podríamos valorar muchas cosas. Pero, como en el caso de Roleplayer del año... Voy a tirar por amistad. La verdad. O sea... Lo siento un montón. Pero voy a tirar por amistad. 100%. Que está claro... Bueno, a ver. Te voy a decir que del Mariana igual he consumido... Bueno, no. ¿Qué coño no? Porque del Mariana es verdad que he visto un montón de clips. Pues igual he visto más clips del Mariana que de Auronplay. Te voy a decir. Pero Auronplay le conozco porque es Auronplay. Aquí no conoce Auronplay, ¿no? Pero... Es que en verdad está bastante igualado con la coña. Es verdad que tienen... Y además es bueno porque tienen estilos muy diferentes todos. O sea, esta es jodida, ¿eh? Esta me costaría un montón si no fuese porque... Voy a votar a YoJuan. Porque me puede el corazón, obviamente, ¿no? No, pero es que YoJuan está claro que voy a votar a YoJuan. 100% O sea, al final voló lo mismo. Es como el caso de Carola. O sea, podría estar un buen rato pensándolo, no sé qué tal, valorar XY. Pero al final... Amistad. Así que YoJuan, votado. Ala. Es verdad que Ibai se sale un poco de la definición de streamer. Porque monta cosas tan grandes que como que ya es otra cosa, ¿no? Pero claro... Es que, tío, hace cosas tan bestias que es difícil no votarle, la verdad. Que es muy bestia todo lo que hace Ibai. Es casi TV, pero llevada al mundo Twitch. Sabe darle el toque Twitch. Y en consecuencia, pues claro, es otro rollo. No es la tele, ¿sabes? Enviar mis votos. ¡Pum! Y ahora voy a comentar una cosa, que creo que es importante, y es que... Me voy. Los Es... Voy a poner música, espérate. Para suavizar un poco. El tema, tíos, está de los Esland, que por cómo se forjan los candidatos... Es un concurso de popularidad, al final. O sea, es imposible que esto lo gane a alguien que no tenga detrás una base de audiencia enorme. Es imposible. Aunque sea de terceros que le apoyen a él por lo que sea. Es imposible. Entonces, es la única cosa que, claro... Porque tampoco tienen que ser esos premios... O sea, no tiene por qué ser unos premios que sean súper fieles a lo típico, ¿no? De, yo qué sé, de el mejor streamer. Igual hay un tío taiwanés que hace unos streams que lo puto flipas. A nivel técnico, a nivel de contenido, carisma full. Pero no lo sabremos nunca. Claro, tiene sentido que sea así porque no vas a hacerlo de otra manera. Pero, es lo que decíais. Algunos decíais, ¿por qué está...? Lo quería decir ahora para que nadie me relacionase con la pantalla que viene en aquel momento. ¿Por qué está no sé quién, no sé dónde? ¿Este no pega aquí? Bueno, pues es porque tiene detrás mucha más gente que en su momento le votó para que estuviese ahí. Igual hay clips, igual hay momentos. O sea, igual hay participantes. Participantes por un clip o por el fail del año. O sea, no sé si son esas categorías, sinceramente. Pero que no deberían estar ahí porque hay opciones. Había clips o momentos de fail mucho mejores, pero que no están porque... Claro, por ejemplo, roleplayer del año. Que yo votaba, además se votaba ya Carola porque es Carola y tal. A lo mejor hay alguien que hace rol para siete viewers que es puto Dios. Actúa como... Pero nunca estará ahí porque es... ¿Sabes? O sea, no sé si me refiero. O sea, no sé si a lo que me refiero. Pero que es normal, ¿eh? O sea, es normal. Porque no puedes estar ahí analizando todo. Tendría que haber un equipo de gente siguiendo todo Twitch constantemente y YouTube para detectar el talento o lo que fuese. Estar mirando todos los clips que existen para ver cuáles son fails, cuáles son los buenos y ponerlos ahí. O sea, es muy complicado. Pero eso explica un poco por qué mucha gente decía, ¿por qué esta no se quiere? Esta aquí no pega nada. Hostia, pero si este no hace ni directos, pero no sé qué. Pues es por eso. Es porque al final es un curso de polaridad donde tenerte atrás una base de fans enorme, un fandom, lo que sea, pues hace que te ponen ahí. ¿Sabes? O sea, si tú tienes un fandom gigante y dices, gente... Eso se hizo en Reddit, ¿no? Y todos a Reddit y votarme para estar allí. Pues vas a estar, seguro. ¿Sabes? Luego igual no ganarás porque cuando luego vota la gente, la gente que vota para el ganador, sí que va a votar la gente en plan, pues las opciones que hay. Los que iban a votar a alguien que ya no está, pues votarán de forma más objetiva según sus criterios, ¿vale? Pero para llegar ahí sí que hace falta tener detrás un apoyo brutal. Vamos a hacer ahora el juego de quién creo que va a ganar, ¿vale? Ah, no, espera, tío. ¿Cómo lo hago esto, tío? Vale, aquí se puede hacer, bien, aquí se puede hacer, bien, aquí se puede hacer de puta madre. Bien, Emiliano. A ver, aquí yo creo que ganará Rubius. Creo que ganará Rubius. Fail del año. Aquí ganará Manute casi seguro. O sea, es que no... Vamos, es que es brutal. Enfado del año... Va, va a ganar Luz, va a ganar Luz. Eh... Se les ha colado aquí el voto, ¿eh? Baile del año. Uf, tengo dudas, ¿eh? ¿Quién creo que ganará, eh? Repito, esto no es lo que yo he votado, esto es lo que yo creo que va a ganar. En función, basándome, pues yo que sé, en cuánta gente creo que votará cada uno, ¿vale? Esto es una cosa totalmente random. Especulación pura. Camiones ha sacado mucho... Revuelo en Twitter, por lo que igual de ahí saca mucho, mucho voto. Pero tanto como para competir con AuronPlay y toda la base de gente que le va a votar. No lo sé. Va a estar ahí, ahí. Pero sí, Auron, es posible. Roleplayer del año... Es que es triste, es triste, es lo que decía, es un poco triste, pero estoy pensando. Mi proceso mental es, vale, cada uno de los streamers más grandes a quien habrá votado. Porque no nos engañemos, o sea... Si yo digo, voto a Carola porque es Carola. Claro, ¿cuánta gente del chat votará a Carola solo porque yo voto a Carola? Aquí igual menos porque, yo que sé, tenéis más cabeza y os gusta... No queréis hacer caso de mi opinión, queréis formar vuestra propia. Pero ¿en cuántos canales de estos gigantes habrá mucha gente que irá en plan marea solo porque tal? ¿Sabes? ¿Juan quizás? Hostia, no sé. Igual digo Juan, pero no lo sé. Mejor cobertura informativa. Aquí probablemente ganará Tamayo o... Probablemente ganará Tamayo. Aunque debo decir, debo decir, eh, que mucha gente de los que votarán a los Slam probablemente no sabían ni quién coño era Tamayo antes de los Slam, eh. Igual yo creo que estará entre Juste y Era Romero, probablemente. Pues aquí tampoco lo sé. No, 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 no lo sé. No sé porque no, 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 no sé. No sé, no sé decir. Eh, Streamer de... No, Streamer IR del año. Hostia, espero que gane Viviendo en la Calle, tío. Ha molado mucho el concepto y tal, la verdad. Igual hasta lo creo que ganará Viviendo en la Calle, la verdad, eh. Canción del año. Buah, no sé. No, de puta idea. VTuber del año. Digo uno de estos dos. No sabría decir cuál exactamente, pero diría uno de estos dos. Ah, Stock Show del año. Volverá a ganar de... Es que es muy difícil para alguien que igual... Porque, repito, al final, de la peña que va a votar, eh... Talk Show del año, la gente que va a votar en los Slam. ¿Cuánta gente? O sea, un Paco Pérez Random, bueno, igual Paco Pérez Random sí que lo conoce, pero... De la gente que vota aquí, ¿cuántos van a entender y va a hacerles gracia el yo internet o comparado...? Porque la mesa reñona es ya para más un público adulto, yo creo. Y ahí, solo por eso ya va a perder, va a perder votos, 100%. Entonces, yo creo que va a estar entre estos dos. Bueno, a ver, igual mucha gente vota y va, pero si se usa un poco la cabeza, en plan, habéis hecho muy pocos, irá entre estos dos, ¿no? Y solo por la cantidad de memes que da Jordi Wilde, habrá tanta gente que... O sea, yo imagino al tío ahí, con su porro... ¡Ay, Jordi Wilde! Olvidona, pum, votar y siguiente sin mirar nada más, ¿sabes? Me lo imagino así. Incluso sin el porro me lo puedo imaginar, fíjate. Fíjate el nivel de meme. Hasta un tío en la uni, en plan, en clase, guau, qué aburrido esto. Oh, Jordi Wilde, Olvidona, ja, 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 qué gracia fue eso. Le voto, ¿sabes? Evento del año, va a ganar la velada... Seguro. Estoy en mi revelación. Guau, qué difícil, ¿eh? Yo voy a tomar a Noni, pero yo no creo que gane Noni. Igual gana Rivers. Solo leyendo el chat, me atrevería a decir que va a ganar Rivers. Vale, mejor miniserie de contenido. Es como... Es Squid Game, supongo. Miniserie y serie. Pues no sé decir, ¿eh? La verdad. Quizá Carmalan por el fandom o Tortilla. No lo sé. Diría... Bueno, Desafío también tiene un... Este es difícil, ¿eh? La verdad, no sé. Voy a apostar a cuál va a ganar, la verdad. Y streamer del año, me voy a atrever a decir Ibai. Sí. No, que no es una apuesta muy arriesgada, ¿verdad? O sea, siendo totalmente objetivos, en plan... Soy un alien, acabo de llegar a la Tierra, me ponen a ver 100 horas de contenido de cada uno de estos streamers. Hombre, el que más me impresionaría probablemente sería Ibai por todas las movidas potentes que hace. ¿No? Yo votaba yo, Juan. Porque me puede el corazón, ¿no? Obviamente. Pero de forma objetiva... ¿No? ¡Suscríbete al canal! Gracias.